Conocido como chachén, el metopión brown eye puede causar lesiones cutáneas como estas. La característica venenosa de este árbol es su sabia, la cual se torna negra al contacto con el aire. Lo que la hace venenosa es un compuesto denominado uruchol. El uruchol es una mezcla de catecol con una cadena lateral al kilo en la posición C3. Este compuesto también lo podemos encontrar en la hiedra venenosa. El chachén o boscheche, así nombrado en las regiones mayas, es un árbol de tronco derecho, corteza escamosa, gris parduzco o moreno oscuro. Sabia negra al contacto con el aire. Sus hojas son en espiral, ímpar y pinadas, hojas formadas por 5 a 7 foliolos opuestos y frutos o naranjados rojizos. Este árbol se distribuye en el trópico húmedo. En México lo encontramos en los estados de Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y la península de Yucatán. Y podemos verlo también en Centroamérica y en las Antillas. La reacción a este compuesto no es inmediata. Según un artículo donde evalúan las lesiones en la piel causada a 20 personas por contacto con metopión brown eye, estas lesiones se presentan en un promedio de 2.5 días después de la exposición. Estas son las lesiones causadas por el contacto con metopión brown eye. Así que si estás de paseo en la selva o de vacaciones y por accidente tienes contacto con la savia del Chechen, las reacciones a esta toxina pueden presentarse en la piel entre 2 a 3 días. Y lo peor es que si tu ropa llegara a tener residuos de esta resina, la gente que te abraza o tenga contacto con tu ropa también podría manifestar estas lesiones. Bien, afortunadamente hay un remedio. El Chacá, Burseras y Maruba. La gente de la localidad que conoce al Chechen sabe que donde hay un Chechen siempre debe haber un Chacá cerca. La savia de este árbol puede fungir como antídoto al veneno del Chechen. Aquí les dejo un link donde hablo más a profundidad sobre la Bursera y Maruba y sus propiedades. Datos curiosos del Chechen. 1. Este árbol pertenece a la familia Anacardacea, igual que la deliciosa nuez de la India y la peligrosa y hedra venenosa. 2. Este árbol es maderable. Así es. El color de sol pura y duramen es hermoso y como es un árbol muy alto y recto esto lo hace perfecto. Es una madera atractiva y exótica, muy hermosa y útil para la elaboración de banistería, carpintería o elaboración de pisos. Es por eso que se debe regular y cuidar la explotación de su madera. Debe de ser de manera sustentable. 3. Existen varias leyendas mayas respecto al origen de estos árboles. Es curioso que donde hay un Chechen siempre podemos encontrar un Chacá. Dentro de la cultura maya se cuenta la leyenda de que estos árboles fueron hermanos. Al ser una leyenda las versiones suelen variar entre cada historia. Pero la más conocida y en resumen nos cuenta que Chechen y Chacá eran hermanos. De comportamientos muy diferentes. Se enamoraron de la misma doncella y emprendieron una guerra uno contra el otro. Estos al morir fueron castigados por los dioses y los volvieron a la vida en forma de árboles. Para que siempre estuvieran cerca uno del otro sin poder alejarse. Muchas personas hacen referencia de estos árboles como una comparación con el yin y en yang de la naturaleza. Eso es todo por hoy. Los invito a ver el próximo video que habla sobre el Chacá y sus propiedades medicinales. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Llegar hasta aquí apoya todo el trabajo de investigación, edición y todas las horas que lleva esto. Les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Bye.